¿Cómo mezclar un coche de Fórmula 1 con un caza de combate? Y todo consiguiendo que pueda circular por la calle. La respuesta la tenemos al otro lado de esta pared. Hoy en Motorpasión visitamos la fábrica de ADE Tramontana. Cuando hablo con Albert Foncillas, que es el gerente de ADE Tramontana, me cuenta que este es un proyecto que se conoce mucho más en el exterior que en España. Será que estamos en un país donde tendemos a valorar muy poco lo que se hace. ADE Tramontana nació en el año 2005 y se dedican a la fabricación de bólidos exclusivos que tanto pueden circular por carretera como por circuito. Mientras avanzo por la zona interior de la Costa Brava en Girona, pienso que este tipo de iniciativas merecen que se den a conocer un poco más. Dentro de esta nave se entremezclan el diseño industrial con la pasión por el automóvil. Aquí se crean y se ensamblan estos asombrosos deportivos que tienen subchasis de fibra de carbono, suspensiones inspiradas en la Fórmula 1 y motores de Mercedes-Benz, siempre siguiendo las preferencias personales de cada cliente. El diseño del Tramontana nace con el objetivo de fusionar en un solo diseño prestaciones de un Fórmula 1 y el diseño de un caza de combate. La buena parte del desarrollo de este proyecto ha consistido en hacer este vehículo homologable para circular por carreteras abiertas. El conductor o el propietario de Tramontana tiene la opción de subir todas las prestaciones del Fórmula 1, pero por carretera abierta. Cuando el coche ha rodado por circuito, el equipo de mecánicos de A de Tramontana realiza todo tipo de actuaciones para garantizar que el vehículo vuelva a estar como el primer día. Se revisan todos los sistemas y también los acabados, cuidando del deportivo y dejándolo a punto para una nueva carrera. Si es necesario, los mecánicos se desplazan allá donde esté el coche para revisar que todo esté en perfecto orden de marcha. Los coches tienen alma de Fórmula 1, pero también se les dota de elementos de confort como aire acondicionado, asientos bucket a medida fabricados artesanalmente y múltiples regulaciones electrónicas. Además, su particular cockpit, con el asiento posterior sobrelevado, se inspira en los cazas de combate. En esta singular fábrica trabajan 10 personas y hasta medio centenar de colaboradores se unen para lograr esta simbiosis entre el coche de competición, la cabina de un avión y un vehículo para hacer carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!